Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Kenia y sean bienvenidas a un nuevo video. Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo estoy muy contenta por tenerlas aquí en un nuevo videíto. Chicas, pues el día de hoy les traigo una nueva reseña sobre unos productos que me estuvieron recomendando mucho. Me dijeron que son muy accesibles, o sea, se hacen de muy buen precio y eso les gusta a todos, pero que al mismo tiempo también son de muy buena calidad. O sea, como decimos luego, luego tiene las 3B. Bueno, bonito y barato. Y las 3B pues a todos nos gustan mucho. Chicas, pues les estoy hablando de la marca Pink. Me dijeron que es muy accesible y que al mismo tiempo es muy buena. Y les voy a decir una cosa, la verdad es cierto. Bueno, lo de accesible es cierto. Eso ya lo comprobé. Lo de buena calidad ahorita. Vamos a ver. Si se fijan los productos, aquí los tengo. Borren eso. Los productos aquí los tengo. Encargué como que los básicos, pues para un maquillaje básico que viene siendo la base, polvo, rubor, tal, 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 tal. Ahorita se los voy a ir enseñando. Y la verdad, sí son muy accesibles. Tardaron en llegarme dos días, un día. Llegaron súper rápido. Y por todo esto que ven aquí yo pagué 800 pesos. De verdad, bastante accesible. Como les comento, es como que un básico para un maquillaje muy básico, muy rápido, como de nos echamos, nos ponemos y nos vamos. De esas veces que no tenemos mucho tiempo o no queremos maquillarnos mucho. Yo les voy a comentar qué es lo que encargué. Fue un primer. Aquí está. Encargué también una base. Encargué también un polvo. Encargué un rímel transparente para pestañas. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Y aparte, la verdad, ya me hacía falta uno, honestamente. Y pues si esta marca me gusta el resultado, voy a seguirla usando. También encargué por acá un blush. O como luego decimos, un rubar. Encargué un labial con su lápiz delineador. Por último, pero no menos importante, de hecho creo que es bastante importante, es el sellador. Que nos ponemos pues para que el maquillaje dure. Bueno, chicas, si se fijan, yo no traigo absolutamente nada de maquillaje en mi rostro, en mi carita. Ya me la preparé, obviamente, para hacer la maquillación en este videíto. Este, me voy a hacer un poquito más de cerquitas, para que bien, para que bien. Que no traigo nada, 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 nada de maquillaje, ni base, ni polvo, ni nada de nada. No traigo nada. La ceja se ve como si la trajera pintada, pero no, chicas. Vean, el microblade inventado. Y pues nada, amigas, yo creo que es momento de que comencemos y probemos, calemos a ver si es cierto que la marca Pink Up cumple lo que promete. Que pues es una marca bastante accesible, de buen precio, pero al mismo tiempo también es de buena calidad. Entonces, ya les comenté de que es accesible, sí lo es. Pagar $800 pesos por todo esto es muy bueno. Ya ven cuando hice la reseña de los labiales de Sol León. Uno me costó en $588 pesos y el otro me costó en $598 pesos. Entonces, es un labial que cumple con su función, pero podemos conseguir la misma calidad de ese labial. O hasta una calidad más alta en un precio menor. Bueno, chicas, vamos a comenzar porque yo ya estoy que quiero, que quiero probar esto. De hecho, me llegaron hace dos días y yo ya estoy queriéndolos probar, queriéndolos probar, pero no. Yo quería hacerlo en este video aquí, que sea 100% real. Ya saben, este es el cartón en el que venía, en el que me entregaron. Así tal cual, si se fijan los productos están aún en su bolsita. No los he abierto de que quiero, quiero, pero aún no. Pero, hoy se va a hacer. Hoy llegó el momento, dijera la Shakira. Llegó el momento. Y bueno, miren, pues sin más que decir, comenzamos con la maquillación. Y yo para maquillarme voy a poner mi tiara. Mi tiara, como les dije, antes de ponerme el primer y yo preparé mi rostro. Pues yo me pongo que mi cremita hidratante, que los sueros y toda esa cosa que nos pone, que me pongo. Ahora no me puse el bloqueador, porque pues estoy aquí en mi casa. Pero sí es importante ponerlo, chicas, siempre. Cuando vayamos a salir. ¿Qué le hace que no haya sol? El bloqueador nos ayuda mucho con las manchas que de repente nos provoca principalmente el sol, pero también otras cosas, ¿no? Este primer dice, primer para rostro con ácido hialurónico. Cero brillo. O sea, el primer nos está mate finish. Ah, ok. O sea, que te lo pones y ya al acá, ya sale a la cosa. Entendimos. La que entendió, entendió. Como les comentaba, este, yo no soy experta maquillándome. Pero me encanta el maquillaje, me encantan los productos. Probar diferentes marcas para ver si es cierto que, que pues cumplen con lo que prometen. Porque luego te dicen de que no, que producto fulano hace tal y que producto mangano tal y tal. Y no el pastel, no lo cumplen. No lo cumplen. Y a mí me gusta probar a ver si es cierto. Pues miren. Al ponerme el primer, yo les voy a decir una cosa. Lo que dice de que te lo pones y al final es mate si es real. Vean esta piel. Palomita. Palomita para el primer. Porque sí cumplió con su función. Y yo les voy a ir diciendo los precios de cada producto. Este primer a mí me costó $109 pesos. Un precio bastante accesible y cumple con lo que promete. Entonces vamos bien. Lo segundo que tengo por aquí es la base. Es la base que voy a pasar a abrirla. ¡Qué nervios tengo! No sé por qué estoy tan mentira. O sea, ni cuando me cansé tenía tanto nervio, yo creo. ¡Vean! De verdad es muy bonita. Y al sacarla de su empaque, vean. De verdad es muy bonita. Ahí se me ríe de maquillaje. Ok, chicas. Es que de verdad, ustedes no tienen ni idea de lo que a mí me emociona probar un nuevo producto. Sobre todo si se trata de una nueva marca. Aquí vamos. ¿Vean? ¿Vean? La base que yo uso, que es normalmente siempre la base de She Glam, con esta cantidad de base que yo me pongo, tengo para cubrir todo el rostro. Entonces vamos a ver si esta también puede lograr el mismo objetivo. Y aquí vamos a ver si esta. es que no lo puedo creer vean esta cobertura a mi lo que siempre me encanta y lo que siempre voy a amar de las bases es que me den una cobertura natural o sea que cubran pero que al mismo tiempo no se vea como que una pasta, o sea si me explico esta textura a mi me encanta, o sea que se vea ay es que yo sé que me entienden pero no se ve como que me embarré o sea ustedes miraron la cantidad y con esa cantidad tuve para poder maquillar todo mi rostro entonces la base bien, bien, vamos bien la base me costó 140 pesos viene un precio bastante accesible estoy muy muy emocionada porque vean esta cobertura yo de verdad amo, amo, amo las coberturas de las bases así chicas, aquí tenemos el siguiente paso va a ser el rímel transparente lo voy a usar miren para que vean que es real que no he usado nada ah miren ahí ah miren ahí yo lo no el plástico vean lo voy a retirar me gusta vean, 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 vean 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 la consistencia en ese gel yo siempre voy a amar que no se necesite tanto producto para maquillarte o sea que no te tengas que embarrar y así yo siempre voy a amar eso y sobre todo porque así no se desperdicia tanto, tanto, tanto productos pues como unos productos porque si los hay hay productos en los que te tienes que estar en barre y en barre y en barre y en barre para que para lograr la función que te está prometiendo etcétera etcétera y tal vean pues este gel para ceja promete que peina controla y fija y la verdad cumple con lo que promete además vean la consistencia de ese gel ustedes lo vieron ahorita o sea se siente peso me explico se siente como un verdadero gel organic o sea se hace cejas naturales que que con este gel para cejas vas a conseguir unas cejas naturales y pues la verdad es que sí super bien vamos muy bien vamos muy bien miren yo yo de la manera en la que yo uso el blush y el polvo es primeramente yo me pongo el blush siempre uso primero el blush y ya el último para terminar de sellar y ya el último me pongo el polvo así como que por ejemplo si me pongo el blush aquí me lo siento si me pongo si me pongo para más tips de cómo se pone en la cosa suscríbanse a mi canal entonces eso quiere decir que lo que sigue pues es el blush acá está el blush me costó 94 pesos ay no se quiere abrir no quiere que lo use y no quiero romper la cajita porque está muy bonita así y viene y viene y viene voy a usarlo no inventes y con bien un poquito vean yo siempre me pongo aquí chicas y así me aguanta no inventes no inventes no inventes yo estoy impresionada vean esto vean esto y yo les sigo haciendo porque me encantó vean esto vean esto y vean esto y vean esto y vean o sea me encantó me encantó me encantó chicas ya ni de la emoción que tenía les dije que voy a proceder a ponerme el polvo el polvo me costó 125 pesos bueno pues voy a proceder a ponerme el polvo y vamos a checar hasta ahorita vamos bien hasta ahorita todo va bien todo va que wey soy no quiero abrir no lo quiero abrir lo quebré lo quebré yo creo pero viene bastante protegido de hecho tiene así hasta el plástico mira ya toda preocupada abriendo esto está intacto todavía no me lo he puesto y hasta la calidad en la que viene de verdad por 125 pesos el labial de sol león me costó 588 pesos y en cuanto lo saqué de la caja se me cayó y se quebró o sea un golpe no lo aguantó una caída no lo aguantó y el polvo vean está intacto no lo creo yo porque a todas nos ha pasado que el polvo se nos cae y talcas otra cosa que me gusta mucho es la esponjita vean ok me voy a poner un poquito yo casi no uso polvo chicas no bien no bien 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 es que bien también 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 vamos bien vamos excelente vamos perfecto ahora voy a pasar a pintar mis labios ya ven yo siempre demostrándoles que aquí todo es real vean ahí está el plástico ya trono lo retiramos y voy a aquí se voy a requerir el espejo porque aquí en la cámara creo que me voy a cuatro pie ahí está el delineado mi delineado perdón chicas es que como les digo yo casi no me delineo los labios pero miren queda muy bonito la verdad queda precioso y la verdad es la parte que más había estado esperando para que las engañe y además está muy bonito más bonito que otros labiales que son muy caros se acuerdan lo que les comenté de que un labial no debería de sacar tanto producto vean con este producto yo debo de tener para poder pintar mis labios nada más con este que saco que eso debe de ser lo que es así que aquí voy aquí voy la parte que más más he estado esperando vean esta pigmentación vean esta pigmentación vean que belleza vean este color no 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 es que yo acabo de quedar enamorada de este labial y que creen nada más por 78 pesitos nada más por 78 pesitos hemos obtenido este resultado vamos a esperar un poquito más para ver qué tal la calidad del labial en lo que me pongo el fijador y les sigo platicando que voy a ponerme el fijador además huele muy deli bien y seca súper rápido bien 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 y el fijador me costó $8 pesos nada más creo que el el precio del lápiz no se los dije verdad es que se los anoté todos aquí chicas para que no se me olvidara y creo que $75 $75 el lápiz bueno chicas pues ya me he terminado de maquillar con Pink Up y ya me voy a pasar a retirar la tiara no es que haya quedado muy peinada que digamos verdad porque pues aquí en este perfil no nos gusta peinarnos pero vean chicas así que con la línea de maquillajes de Pink Up que hoy como les comenté me fueron a comentar mi Instagram de que usara esta marca esta línea de maquillajes que porque es muy accesible y al mismo tiempo de muy buena calidad nada más estoy esperando un poquito para decirles que onda con este labial me encantó el color me encantó me encantó la pigmentación la manera en la que con tan solo sacar muy poquito muy 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 poquitito causó este resultado la verdad 10 de yo les voy a decir una cosa si cumple con lo que promete que es una línea de maquillajes bastante accesible pero al mismo tiempo que te brinda un muy buen resultado viene siendo algo así como Bisú si los comparamos por así decirlo porque Bisú de verdad es muy accesible y sus productos de verdad son buenos el labial estoy aquí estoy sonriendo y al 100 no se ha cuarteado no se ha desmoronado mis labios no se sienten acartonados no se sienten resecos ni nada de eso por solamente 78 pesos un labial de 78 pesos me ha dado este resultado y yo este resultado lo amé yo este resultado lo amé yo me quedo con el labial vuelvo a comprar esta línea si lo vuelvo a hacer pagué como les comenté al principio 800 pesos por todo esto 800 y feriecita de pesos si se ponen a sacar cuentas y la verdad si lo vale porque a veces compramos algo muy muy caro y a veces no es el resultado que estamos esperando o es un resultado que otra línea nos puede regalar a un precio más accesible tenemos el gran ejemplo en la marca de Pink Up creo que lo estoy diciendo correctamente si no pueden corregirme ahí en comentarios chicas ahora sí que tiene las 3B bueno bonito y barato bueno pues con este labial también vamos a hacer la misma prueba que hicimos con los labiales anteriores vamos a hacer la prueba del beso en este trozo de papel no transfieres nada ni poquito ni poquito ni poquito nada nada y no se me ha caído ahora este este lo vamos a poner un poco weird fíjense nada más todo lo que nos está brindando este labial de 78 pesos este labial nos promete que es ultimate labial de larga duración color intenso fórmula suave no craquea y la verdad sí cumple con todo lo que nos está prometiendo esta pequeña énfasis en que el labial cuesta 78 pesos porque el labial de son león me costó 588 pesos de hecho aquí tengo el labial aquí lo tengo y la verdad me van a matar por lo que voy a decir me van a matar por lo que voy a decir pero si comparamos la calidad de las cajas la calidad del labial de pink up es superior es superior perdón que lo diga pero es superior es superior ahora sí nos vamos a poner a comparar el envase el de pink up de verdad es bastante bonito vean es muy bonito el de sol también es muy bonito el de sol también es muy bonito pero al ver al ver el labial de sol uno se va con la finta de que podría ser de un material metálico por así decirlo pero no es plástico es plástico en fin como les comento labial de sol león 588 pesos labial de pink up 78 pesos prometen lo mismo pero por un precio bastante diferente pero pues al final de cuentas cada quien compre lo que quiera y bueno amigas pues esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho esta pequeña reseña este videito si es así no olvides dejarme tu like tu comentario que te gustaría que probáramos próximamente suscríbete a mi canal si no estás suscrita sígueme en Instagram si no me sigues por allá y también en Facebook te mando muchos besitos no te olvides de que yo soy Kenia y nos vemos en un próximo video que bello post roc pal ¡Suscríbete al canal!